La tiene grabando, simplemente... Pues nada... Ya Veles tomando a todos si quieres... ¿Dónde me subo? En las trocas, atrás... ¡Vente Larry Ruth, de aquí tú! ¡Vale! ¡Vamos al señor peliculero! ¡Vamos al señor peliculero! ¡Ey! Quiero que me suba grabando atrás ahí... ¿Eh? Me suba grabando porque me pasa el... ¡Jaja! ¡Uee! Oye, llévate el viejito al señor... ¡Vengase pa' acá! ¡Vengase pa' acá! ¡Trépate viejo chulo! ¡Jajajaja! 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 ¡Porque hagan esta boleta, pues la chingagua se dio también! Oye, una moto doble... ¡Esta es una marrata! ¡Párate, párate! ¡Se va a subir el señor! ¡Pero bueno, qué es pariente de eso! ¡Vengase, vengase, vengase! ¡Ya viene grabando! ¡Súbese, súbese, súbese! ¡Ya viene grabando! ¡Ya está grabando! ¡Ya está grabando! ¡Oye, cabrón! ¡Venga, vengase! ¡Venga, cabrón! ¡En la izquierda! ¡No! ¡Venga! ¡Venores! ¡Allá están grabando! ¡Vengase! que la van a jalar? solo 60 ese compadre, solo 60 hay amarros, pero pongo doble no esa es la que se apaga esa es la que se apaga esa es la que se apaga déjalo ese, déjalo ese uno sabe de pinche nudo está el culo solo pues está muy bravo yo me voy compadre y no soy culo no 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 te reto si, 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 si para que lo desamarremos allá en la primera en la segunda como chingo acá la verga en la primera en la primera yo voy en la primera y si me da la gana le pico acá arriba y me cambio a la segunda y me va a estar así todo el camino pelea Jajajajajajaja no la quiere mojar el culo me se agallas con la manopla mijo ahí esta vámonos Él la hubiera es prendido él se lo hubiera sacado prénde la no no machu ¡Aquí está bien! ¡Acelerada! ¡Aquí está bien! ¡El otro mirad! Estos guau están bien piratas Bien piratas toda la bola Estos guau están bien piratas Bien piratas toda la bola de Chine Estos guau están bien en Navajo ¡Quien fue! y una palomita que te haga subido en un verde naranjo los socolistas porque su paloma no estaba llenando ese es mío, no como el de Navajoa está bajito aquí se llama la isla ya se quedó, ya se quedó ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Jajaja! 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 Gracias.